Mami, tu cuerpo me llama, me dejaste con la gana Tu cuerpo me llama, me dejas con la gana Tu cuerpo me llama, me dejas con la gana Sedúceme que estoy desesperado, motivado, enamorado Por usted que estoy activado, tu eres mi gata y yo tu perro chao Ella reparte el bacalao, ella no tira pescado Mi gata nunca da pago, me te quedo suyito acolorado Tu cuerpo me llama, me dejas con la gana Tu cuerpo me llama, me dejas con la gana Coge confianza y lanza, tu no te cansa Mujer tirarte la chance No voy a olvidarte del cacerío y de la penganza Y contigo voy a hacer una alianza Mansa, mansita, señorita Mi cuerpo la necesita Organicemos una cita Usted de las mujeres que no se quitan A ella le encanta mi visita Por la habitana, we sin le pinta Viene un retrato mío en la mesita Mi princesita, verdad, mejor que grita Mi cuerpo me llama Me deja con las ganas Mi cuerpo me llama Me deja con las ganas Me acuerdo de ti porque eres una prontúa, una guiúa También una cuerúa, mami Vamos a hacer fresquería pa' la pambúa Pulpa, unbelievable Soy yo, el que domina todos los estilos El sobreviviente Yeah, 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 yeah